La separación de Shakira y Gerard Piqué parecía haber encontrado finalmente la calma cuando la cantante se mudó con sus hijos a Estados Unidos, previo acuerdo con el exjugador de Barcelona. Con todos los papeles en regla, cada uno parecía comenzar una nueva vida, hasta que los rumores de unos supuestos mensajes privados pondrían en peligro la relación con Clara Chiamarty. Debieron pasar muchas audiencias y unas cuantas canciones hasta conseguir el esperado divorcio, mas las vidas de Shakira y de Gerard Piqué han empezado a encaminarse, desde dos extremos del Atlántico, claro está. Con la custodia de los hijos resuelta, compartida y bien distribuida en el acuerdo, se pudo ver a la colombiana recorrer Silverstone, para ver una carrera de la Fórmula 1, además de un paso por la Semana de la Moda en París. Mientras, Gerard Piqué sigue a tope con su proyecto de la Kings League, con el que ha regresado a la adolescencia y se la pasa como en un encuentro con amigos, pero que le dejan una buena pasta. Shakira. ¿Shakira tiene mensajes prohibidos de Gerard Piqué que liarían todo con Clara Chia? En las últimas semanas, algunos medios latinoamericanos han dejado entrever que la cantante tendría en su poder una serie de mensajes que le habría enviado su, ahora, ex marido, cuando habían iniciado el proceso de separación. En esos textos, aseguran que Gerard Piqué le habría pedido dar marcha atrás y tratar de recuperar la relación, algo que si se devela lo dejaría muy mal parado ante Clara Chia Martí, su novia desde hace más de dos años. Resulta un poco extraño pensar que, luego de semejante revuelo mediático, en el que Shakira le dijo, y le mandó a decir, de todo a Gerard Piqué, hayan estado en una instancia de arrepentimiento y de pedidos de recuperación de una familia que, en boca de él mismo, ya estaba rota desde mucho tiempo antes de que se conociera su relación con Clara Chia Martí. Sin embargo, en caso de ser cierto, ¿será capaz Shakira de hacer públicos esos mensajes? Habrá que ver si no los utiliza como un as bajo la manga, cada vez que tenga que salir a negociar algo con su exesposo.